Siempre, atención, al día promueve la adopción responsable de los animalitos y esa es, por supuesto, responsabilidad también como ciudadanos. Y hoy vamos a saludar a los responsables de Dash Bolivia para que nos den todos los detalles a propósito de estos animalitos que se encuentran abandonados y que quieren un hogar, ¿no? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Como ya me conocen, soy Miriam León de Dash Bolivia. Hoy día, nosotros rescatamos a los animalitos en situación de calle, de abandono, de maltrato. Ahora traemos tres animalitos, dos perritas y el gatito que están en adopción. Los tres se encuentran ya vacunados, esterilizados y realmente nos entristece mucho que día a día tengamos que ver abandonos, maltratos, cuerdad contra ellos. ¿Cómo los rescataron? A ver, cuéntenos. Él es un gatito que en realidad, él nos ha rescatado a nosotros, él se ha hecho rescatar porque hace un mes y medio hemos subido a la ciudad del Alto a rescatar una ferrita a la ciudad del Alto, lejos, en Sencata. Y este gatito salió debajo de unas cajas, era completamente esquelético, el animalito, lleno de nudos, su pelito, y él salió a mirarnos. Entonces yo me acerqué y se dejó alzar y cuando consultamos con el dueño de la casa que estábamos rescatando la perrita, nos dijo lamentablemente que el gatito se había entrado a su casa y que no le daba de comer, no lo alimentaba para que se vaya. Qué pena, y también tenemos 12 perritos acá que quieren un hogar, ¿no? Bienvenido. Buen día. Sí, la malería ha sido rescatada de ubrajes en un estado lamentable, posiblemente de algún criadero, y ha sido ahora esterilizada, está vacunada y está lista para tener un hogar. ¡Uy! Traviesa, Lady, está acá un poco inquieta ella, ¿no? Y también tenemos a quién, Daniel. Él se llama Liza, ella ha sido rescatada del río Ocojahuira, él ha y sus 19 hermanos más. 19 hermanos, imagínense. Y todos estos animalitos están buscando un hogar, por favor, ¿dónde la gente puede acudir? ¿Qué actividad van a realizar? Mira, esta tarde vamos a estar en el teleférico morado, a partir de las 12 hasta las 6 de la tarde, no solo con ellos, sino van a haber unos 30 animalitos para adopción. Mañana vamos a estar en la Plaza Villarruel, hemos organizado una quermés canina. Mañana va a haber, puede usted asistir a la Plaza Villarruel, vamos a tener unos 50 animalitos allá, y además su tiquetcito puede comprar en 20 bolivianos, los animalitos van a tener una mesa buffet de pastel de carne, pastel de pollo. Bueno, y esta limitación, y qué lindo que este día, en su día, usted los pueda adoptar, les pueda dar un calor de hogar. Eso es lo que queremos, promover la adopción responsable. A toda la gente que nos está viendo, acá solo tenemos a tres mascotas que necesitan un hogar. Así que quiero hacer un llamado, por favor, a todas las familias de buen corazón para que puedan adoptar de forma responsable. Y quiero pedir una fotografía, por favor, de un animalito que ustedes quieren también buscar a los dueños, ¿no es cierto? Vamos a ver, por favor, la fotografía y nos dice. Este animalito, ayer en la tarde nos llamó una señora, aparentemente ha sido abandonado por el obelisco, es machito, es un perrito negrito de tamaño pequeño, me indica, y la señora quería dejarlo en la calle anoche, porque no podía tenerlo. Lo ha encontrado y nos ha entristecido mucho que el día de su cumpleaños el pobre animalito tenga que estar en la calle. Por eso es que saliendo de aquí lo voy a ir a recoger inmediatamente para que entre al refugio de Dutch. Y buscamos a su familia, a sus dueños, quien sea dueño de este animalito, por favor, llámenos al teléfono de pantalla. Muy bien, muchas gracias por haber venido, felicidades de verdad por esta noble labor que ustedes desarrollan. Ya saben, adoptemos de forma responsable y mejor si es en su día, y les demos un calor de hogar.